Continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández que realizaron la valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, yo creo que pese a la 7-0 inicial entramos muy bien en el partido porque realmente hicimos muchos tiros cómodos en las primeras acciones. Simplemente que no los metimos, pero el equipo estaba bien, yo creo que estábamos jugando bien. Y esa dinámica cambió a partir de la mitad del primer cuarto, donde seguimos encontrando los tiros que nos daban, donde prácticamente abandonaban a Ézgar, lo dejaban solo en cada acción y supimos encontrar el camino para anotar. Creo que defensivamente estuvimos bastante bien en todo el partido, especialmente en los dos primeros cuartos, con un lunar grande que yo creo que fue importante. Porque cuando estábamos 3 arriba, en las dos últimas acciones del segundo cuarto, cometemos dos errores garrafales que nos cuestan 6 puntos, demasiado gratis, demasiado baratos. Y en lugar de irnos con 14 puntos nos vamos con 8, si no me equivoco 7, de ventaja al descanso. La segunda parte ya fue otra historia, porque hay dos factores que son definitivos. Uno es el desacierto, porque dejamos de meter canastas, las mismas canastas que habíamos metido en los dos primeros cuartos, las mismas ventajas que nos concedían. Y luego hay otro punto clave y definitivo, yo creo que para perder el partido, que son las pérdidas. Porque cada pérdida en primera línea significó una bandeja en el aro contrario. Especialmente cuando el partido está prácticamente empatado y perdemos tres balones consecutivos. Uno que nos quita en las manos, un tiro al que renunciamos, la pasamos de espalda, nos cuesta otra bandeja. Y la siguiente acción, que era vuelta un tiempo muerto, pues hay un balón al rol y lo que debería ser una bandeja, pues se convierte en otra pérdida, en otra canasta. Luego a partir de ahí, lo cierto que ya fue complicado, cuando ellos cogen la ventaja de 8 puntos, pues el partido se acaba y acaban ganando. ¿Preguntas para Mocho? Con esas pérdidas que comentan que se entra en el final, sobre todo tres, ¿qué recto ocurrió realmente? Hombre, la descripción es, en una salimos de un bloqueo y nos la quitan de la mano, en la siguiente es un picanrol contra una defensa conservadora con el pívot hundido, que lógicamente deberíamos haber atacado, porque el pívot se quedó bloqueando y se la dimos en la espalda, donde no del balón, un tiro que deberíamos haber hecho. Y la siguiente, en lugar de hacer esa defensa, hacen dos contra uno, dejando solo al continuador, y le dimos un balón picado que se fue fuera. Una acción que debería ser de ventaja, pero no solo es que, quizá las pérdidas sean lo peor, porque te hacen daño, no solo en que ellos han notado muy fácil, porque yo creo que en la media pista estuvimos bien, en el aspecto defensivo, en el 5 contra 5, sino que también te pasa factura en los psicológicos, sobre todo cuando las enlazas, una detrás de la otra, y la ventaja que tienen se va al limbo. Yo quería preguntarte por el intento inicial, que en esta ocasión apostaste por alguien que lleva poco en el equipo, por Will, y es un poco que te llevó a tomar esta decisión, si era un poco si creías que era el físico que podía un poco tapar a la JAP, o qué vino esa apuesta. Bueno, lo cierto es que los quintetos en el básquet son fácilmente cambiables, no tienen nada que ver con cualquier otro deporte, porque en el segundo uno lo podéis deshacer. Empezamos con Will y con Phil, como otras veces empezamos con otros jugadores, hay una serie de criterios que no es uno solo, tienen que ver con más cosas, como pensamos que va a ser el plan de partido y demás, pero nada nuevo respecto a otros días. Yo creo que lo del quinteto es algo que en baloncesto es anecdótico, por lo que te decía, porque lo puedes cambiar inmediatamente. También hablando sobre los pivots, también un poco hacia el final, una cosa que complicó un poco el cierre del partido, es que se caberán de faltas tanto Will, el puto Will, como Grazevich, y eso también complicó un poco la configuración hacia el final, quizás. Bueno, estaba Rubén, lo cierto es que no hemos estado muy bien en esa posición, sobre todo en acciones ofensivas, que podríamos haber anotado las faltas, las pitan los árbitros porque son faltas, no sé. Tenemos tres cincos y la posición está cubierta, o sea, podríamos haber jugado con otros cinco al final del partido, bueno, cuando quedaban me parece que eran 45 segundos, acabamos jugando con cuatro pequeños para intentar recuperar el balón y, bueno, un poco intentar remontar esos seis puntos a la desesperada, pero la configuración final no tiene nada que ver con el problema de las faltas. Y un poco siempre que intentas sacar lo positivo, o sea, una victoria es una de la rota, el segundo cuarto es fantástico, también, como comentas muchas veces, el acerto es una cosa que se ha dado que no, pero sobre todo creo que Diceo tuvo un día muy especial, y es un poco como enmarcas el partido que tuvo. No, bueno, pues ya lo has dicho tú, tuvo, la defensa del Berogán concedía los tiros de Edgar, y los anotó, los anotó, tuvo un acierto fantástico, es que yo creo que luego son tres los que fallan, me parece, al final, no recuerdo exactamente, pues, seis de nueve, es que los otros tres también está totalmente liberado, y un jugador de Liga Andesa, cuando tira uno contra cero, pues, suele meter, no siempre, siempre, porque ha habido otras acciones, no, de jugadores, pues, más especialistas, no, que no han metido, no, hemos tenido dos o tres tiros que nos han hecho la corbata prácticamente, no, y eso también te hace daño, no. Sí, hombre, todas las derrotas me duelen, lógicamente, pues, me hubiera gustado ganar, bueno, por lo que significa para todos, para el club, para la afición y demás, pero al margen de lo que duela o deje de doler, al final, es una derrota más, lo que tenemos que hacer es pensar en lo siguiente, en lo que viene por delante, porque las victorias, de aquí a lo que nos queda de Liga, tienen el mismo valor. Dentro de cuestiones positivas, ¿cómo has visto a David Walker, con sus dos tiros consecutivos en la primera mitad, no solo a nivel de rendimiento, sino a nivel de sensaciones, de agilidad, de confianza en sí mismo? Pues mejor, cada semana va a estar mejor, espero, ¿no?, porque si esas molestias somos capaces de controlarlas, pues, le va a ayudar, ¿no?, y en la anterior rueda de prensa os decía que una cosa es el alta médica, ¿no?, y otra es el alta deportiva, ¿no?, una cosa es que esté, digamos, desde el punto de vista físico ya para poder entrenar y jugar, pero otra es, tras prácticamente tres meses de ausencia, el volver a meterte en la dinámica del equipo. Es una buena noticia que pueda participar y que nos pueda ayudar. ¿El partido se escapa en el tercer cuarto? Pues puede ser, ¿no?, puede ser, pero sobre todo por el desacierto, yo creo, ¿no?, y también hay tres pérdidas ahí un poco desastrosas, pero yo creo que el partido se escapa en las tres pérdidas del último cuarto, ¿no?, porque en el tercer cuarto seguimos tirando, y con acciones de ventaja que no anotas, lógicamente, pero yo creo que el momento clave son esas tres pérdidas, ¿no?, el que es definitivo, sobre todo porque el final del partido está más próximo. Gracias. 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 Gracias.